De la carrera han salido grandes profesionales, muchos de ellos están en la DETIC y también están ocupando otros cargos en distintas instituciones del departamento, también a nivel nacional, también muchos de nuestros estudiantes están en el exterior y la verdad que la carrera ha tenido esa posibilidad de formar grandes profesionales en este ámbito. Sí, estamos muy orgullosos de eso. La formación de la carrera ha brindado la posibilidad de que estos profesionales se puedan desarrollar tanto en el ámbito académico, en el ámbito tecnológico, trabajan en empresas, desarrollan software, en empresas de tecnología, de IT y también aquí en la universidad tenemos docentes, la mayoría de los docentes son egresados de nuestra carrera. En el departamento de tecnologías de la información somos una unidad que en su mayoría son profesionales egresados de esta carrera, como les decía, y bueno, tenemos mucho trabajo por hacer todavía, pero sí tenemos ese equipo de profesionales que tienen esas ganas de trabajar. Y yo quiero aprovechar esta entrevista para felicitar a todos y cada uno de nuestros estudiantes, de mis colegas, las autoridades también que algunas han salido de esta carrera y felicitar y estoy muy contenta de estar aquí en este aniversario.